¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! ¡Flor del Tao! Un gran hombre permanece en el fruto y se mantiene lejos de la flor. Capítulo 38 Ciertamente, su fruto significa el Tao y la flor su holograma. Siempre permanecerá en el fruto del Tao, porque verdadero usted es el Tao mismo. Sin embargo, los hologramas son importantes también. En Shobogenzo, de Maestro Dogen, explica Tenhoke, las flores de la manifestación. Giran las flores de la manifestación. Es una hermosa manera de describir. Los hologramas estimulan los hologramas. Esto hace un círculo o un ciclo, que es la rueda de la manifestación. Hoorin. Mantener el ciclo es precisamente al girar la rueda de la manifestación. Tenhoorin. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Ah!